Hay un tema que está afectando de tal manera a Guatemala y es la violencia, la violencia a nivel general, a nivel nacional. Y es precisamente que en algunos puntos, en algunos municipios, en algunos departamentos, se han organizado vecinos, comerciantes, para contrarrestar esta violencia. Pero ahora nos dirigimos hacia la ciudad capital, donde también hay un punto rojo, un punto considerado como un área roja. Estamos hablando de la zona 6 capitalina, que de hecho todos los días nosotros le damos noticias de hechos de violencia en este sector. Los vecinos están cansados, agotados, precisamente de tanta violencia que les toca que vivir, la inseguridad que tienen que vivir ellos, su familia, los niños, todas las personas al momento de salir de sus casas. Es más, en los propios negocios llega la delincuencia. Es precisamente por ello que los vecinos de la zona 6 se han organizado. Y tenemos pues el reporte de qué es lo que están haciendo, cuáles son las iniciativas que están trabajando en conjunto para poder contrarrestar la violencia en aquel sector de la zona 6 capitalina. Nuestra compañera, la periodista Rosemary Ávila, investiga. Así que nos enlazamos contigo, Rosemary. Muy buenos días. Adelante. Gracias compañeros, buenos días. Y esta mañana nos hemos ubicado en la zona 6 capitalina, específicamente en la 20 calle y 16 avenida del área conocida como proyectos. Hay que mencionar que hemos observado en este lugar cómo es que debido a la delincuencia que atraviesan las personas, tanto vecinos y comerciantes han decidido organizarse contra la delincuencia. Y en este caso hay varios rótulos colocados a lo largo de este sector. Vemos esta manta, por ejemplo, que dice vecinos y comerciantes organizados contra la delincuencia. Y hay que mencionar que la zona 6 capitalina es una de las áreas que más hechos delictivos registra en este caso. Y es el motivo por el que estas personas han decidido organizarse. Algo que ya es común debido a que en muchas ocasiones existe falta de respuesta de las autoridades. Señora, buenos días. Queríamos preguntarle por acá. Vemos cómo es que vecinos han decidido organizarse contra la delincuencia. Ya es demasiado lo que se vive. La verdad que sí es bueno, verdad, que todos estemos organizados porque sí, la delincuencia ahorita pues ya no se puede. Sí, tiene que ver uno cómo se protege. Y en este caso también los comerciantes que vemos que son muchas veces afectados. Sí, la verdad que sí, son bastante afectados porque pasan molestando, verdad. Sí, es necesario. Sí, la verdad que sí, es necesario. Y siempre la presencia de la policía más que todo, verdad. ¿Ustedes están organizados con ellos también? Sí, hay un comité acá, verdad, que está pendiente de todo eso. Bueno, muchas gracias señora, mucho gusto. Pues ya veíamos cómo es que ella menciona que para evitar el tema de la extorsión, que recordemos que los comerciantes son bastante afectados por este tema, es el motivo por el que han decidido organizarse. Pero vamos a preguntar por acá, hay distinto tipo de comercios, vemos tiendas, heladerías, restaurantes, panaderías, que es lo más común por acá. Vamos a preguntarle a las personas cómo es que ellos viven esa situación. Caballero, buenos días. Queremos consultarle por acá. Estábamos viendo que los comerciantes han decidido organizarse contra la delincuencia debido a la situación que se atraviesa en el país. Sí, la verdad que es muy importante, pero la verdad que nos pongamos de acuerdo todos, colaboración de todos, para que la seguridad esté bien. En este caso en el lugar, ¿cómo es que se vive este tema de la violencia, de la delincuencia? Y que vemos que incluso ustedes han colocado rótulos para advertir también a los... Sí, también. Pues la verdad que por acá ha estado todo tranquilo. No ha habido molestias de los muchachos, pero la verdad que ellos también deben de poner la mano en la conciencia que todos somos humanos, todos tenemos derecho de trabajar y comer, ¿verdad? Para que se que la seguridad esté muy atento para las personas, que todos queremos estar bien. ¿Podría ser por esto mismo, por estas mismas mantas que evitan acercarse al lugar? Sí, por eso que lo han puesto y para evitar un poco la delincuencia, pero la verdad que no hay respeto. La verdad que tenemos que dar el respeto a todos, todos tenemos derecho, ¿verdad? Nadie entiende la verdad que nos quiten la vida así, solo por así. ¿Sí? Así es. Y en este caso acá, pues ustedes viven tranquilos debido a este tipo de prevención que ustedes tienen, sin embargo afuera, en otros sectores, sí es más complicado. Pero la verdad que no, porque la calle está siempre libre, libre de todo, que solo Dios con nosotros va, que nos cuide, que nos ayude, que nos dé salud y fuerzas y trabajo, sí, para seguir adelante siempre. Mucho gusto, caballero, pues ya vemos cómo es que algunos comerciantes han decidido organizarse, en este caso se menciona que la situación está bastante tranquila debido a este tema que ellos han decidido colocar estas mantas. Caballero, buenos días. ¿Qué tal? Veíamos por acá que ustedes han decidido organizarse, todos los vecinos en contra de la... Sí, yo no soy de aquí. ¿No? Pero ¿qué tal le parece, digamos, este tipo de medidas? La población pues ya no soporta tanta... Sí, mire, lamentablemente es algo que es cotidiano. Entonces, y las autoridades no hacen nada. No se queden. Sí, ya no. Eso es lo más que podemos. Y aguantarla para acá ya pues. Eso es lo que nos queda. Bueno, muchas gracias, caballero. Pues ya veíamos cómo es que él menciona que es necesario este tipo de acciones debido a la poca respuesta de autoridades. Sin embargo, vamos a continuar por acá buscando a algunos vecinos para que ellos nos comenten un poco sobre este tipo de medidas que ellos han tomado. Como ya les mencionábamos, esta área es bastante comercial, muchas tiendas, muchos restaurantes, muchas personas que vienen a adquirir pues distinto tipo de productos para evitar pues y así llevarlos a su vienda. Y pues esta medida para evitar distinto tipo de sucesos delictivos en este sector. Así que vamos a continuar por acá caminando para preguntarle a las personas cómo es que ellos viven esta situación, este tipo de medidas que ellos han tomado. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto. Queríamos preguntarles, pues aquí los vecinos han decidido organizarse una medida que es necesaria en contra de la delincuencia. Es necesario, es necesario, es necesario porque estamos en un caos. Corren y corren, entra gente por doquier, principalmente a los colombianos. Gente que ustedes desconocen quién es, ¿verdad? Ahora eso es así. Ese es el temor que tenemos, que de repente, mira mi caso, por ejemplo, tiene 14 balazos y la verdad que en Guatemala no hay justicia. Y en el caso también, pues ustedes también han decidido organizarse porque los comerciantes son muy afectados. Sí, los organizadores están ahí a la vuelta. Con ellos te diré. Bueno, mucho gusto, mucho gusto, muchas gracias. Pues ya veíamos, pues escuchábamos, es una de las comerciantes. Ella menciona que no son ellos en realidad quienes iniciaron con este tipo de acciones. Sin embargo, su vivienda tiene 14 impactos de bala debido a esta situación que se vivía, la violencia, la delincuencia. Y en este sector de la zona 6 capitalina, en donde las personas están cansadas de la situación. Así que es parte de la información. Yo con esto regreso al set principal.